Además del acostumbrado desfile en lencería, la morocha interactúa con algunas personas del público y los hace intervenir en retos no aptos para menores. Así, se ve en la grabación que ella pide al participante que le dé un besito en el muslo. El candente reto provocó la euforía de los presentes, que reían con las ocurrencias de Dorita Orbegoso en el escenario. Las redes sociales también han estallado con la sensualidad de la morena. Estos candentes show de la bailarina de veces se le han ido de las manos. Recordemos, si no, aquella oportunidad en la que, durante un evento en Iquitos, un inquieto jovencito no tuvo mejor idea que desnudarse completamente sobre el escenario. Dorita Orbegoso no podía creer lo que estaba viendo, por lo que solo atinó a voltear su rostro y gritar. Pero eso no fue todo, ya que el joven quería acaparar la atención de todos los asistentes en la discoteca y hasta se trepó por las vigas que sostenían el escenario. Recordemos que Dorita Orbegoso ha sido una de las tantas figuras de la farándula que sufrieron violación a su intimidad. Y es que inescrupulosos difundieron un vídeo íntimo de ella, hecho que, felizmente, pudo superar a base de mucho esfuerzo. Ella esperar poder dar algún día con los responsables.